Muy buenas a todos, bienvenidos a Insomnio Legendario, soy Zaraki y estamos aquí otra vez con los juegos gratis del fin de semana que en este caso hay dos grandes protagonistas, además de los juegos gratis de la Epic Games Store, claro que serían Two Point Hospital, este título que es de administración de una especie de hospital pero como de broma porque el juego es en plan, quiero decir, los muñecos son como muy de caricatura el juego parece más de que te pasen grandes catástrofes extrañas metiendo a las personas en máquinas raras no lo sé, el trailer deja bastante claro que no es un juego digamos al uso de llevar un hospital en plan serio no es un simulador de esos para tomártelo muy en serio, parece más para hacer el indio entonces bueno, ese título es uno de los grandes protagonistas del vídeo de hoy porque lo tenemos disponible en Xbox lo tenemos disponible en Steam y lo tenemos disponible en Nintendo Switch son tres títulos, son tres plataformas en las cuales puedes jugar el juego eso sí, os recuerdo, como creo que a estas alturas lo sabe todo el mundo pero por si es la primera vez que pasas por un vídeo de estos, pues en Xbox y en Switch necesitas la suscripción digamos online es decir, el Gold en el caso de Xbox y el Nintendo Switch Online en el caso de Nintendo Switch en Steam sería completamente gratuito, simplemente te metes allí y pruebas el juego este juego está para probar el fin de semana, no va a tener más tiempo después tendríamos el otro gran protagonista del fin de semana es Marvel Avengers el videojuego de los Vengadores que salió hace tiempo y que bueno, pues tuvo críticas un poquito encontradas es un título que si no lo habéis probado, pues es bastante entretenido y la verdad es que cuando lo pillas por primera vez, pues te lo vas a pasar bien además hoy día hay más personajes, más contenido y lo dicho, si no lo habéis testeado o no pudisteis compartirlo con algún amigo que sí lo compró en su día es buena ocasión para testearlo el fin de semana esto estaría disponible en varias plataformas que en este caso son Playstation 4, Playstation 5 lo típico, ¿no? por compatibilidad y tal Steam y bueno, por cierto, por compatibilidad no que ya hay versión nativa de Next Gen pero bueno, lo dicho, Play 4, Play 5, Steam y Stadia para quienes tengan Stadia Pro, pues ahí estaría disponible también este Marvel Avengers para testear después tenemos ya los juegos un poco más específicos por plataformas que serían, en el caso de Xbox, hay un juego también llamado Space Engineers o sea, Ingenieros del Espacio, ¿vale? os dejaré como siempre la lista abajo en la descripción del vídeo para que los podáis buscar correctamente por nombre este parece un juego de supervivencia en el espacio a base de construir cositas y procurar no pinchar, ¿no? allí en esa soledad espacial se ve que además se puede jugar con varias personas así que bueno, yo de momento lo he instalado si tengo ocasión de trastearlo con mi grupito pues veremos a ver exactamente qué es lo que sale aunque va a estar complicado porque está The Ascent en Game Pass y esto nos está quitando tiempo de probar otras cosas después en Stadia también tenemos el juego de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que es un juego que estuvo para probar en otras plataformas hace apenas una o dos semanas y realmente yo lo recomiendo lo recomiendo muchísimo porque me pareció muy divertido y me pareció que es un título que a un precio razonable quizá no a un precio completo pero a un precio un poquito más bajo es perfecto para tenerlo para echar esas típicas pachangas o esas partiditas casual con amigos a mí personalmente me gustó mucho y lo metí en mi lista de deseos en cuanto tenga un precio más o menos que me parezca adecuado para el uso que le voy a dar, lo compraré después en Steam tenemos Grounded que seguramente muchos no lo conoceréis pero es un juego en el que es un juego de supervivencia y crafteo también en el que llevamos unos niños como encogidos en el jardín de casa y entonces tienes que sobrevivir a todo tipo de hormigas, arañas y bichos de jardín mientras construyes tu pequeña fortaleza y vas sobreviviendo con tus amigos porque es cooperativo y tal yo lo recomiendo bastante la verdad es que es divertido entonces en Steam estaría para probar el fin de semana junto con otro juego llamado Golf with your friends que evidentemente este requiere poca explicación es un juego de golf pero por la estética que tiene tampoco es un... no es el típico juego de golf serio en plan muy... no sé cómo decir no es el juego serio, ¿vale? este no sería un juego de simulación es un juego de golf pues como puede ser ahora porque no lo tengo a mano pero el de Super Mario Golf, ¿vale? pues para echar las risas y luego los gratuitos de la Epic Games Store que no vamos a terminar con esto pero ahí están serían Mother Gunship que es un juego se ve de... digamos es un shooter de vista interna de época tipo un Real Tournament, tipo Quake de este palo, ¿no? en plan Wolfenstein tipo antiguo tiene todo ese aspecto con la gracia de que al parecer las armas te las diseñas y te las fabricas tú así que supongo que la gracia es craftearte un arma loquísima que tire de todo y luego destruir todo tipo de enemigos os lo he dicho como son los de la Epic es gratis lo validáis si un día lo queréis probar pues bien si no lo queréis probar pues fiesta, es problema vuestro y el segundo que habría es el típico que validas porque es gratis, ¿no? porque es el Train Sim World 2 que es un simulador de llevar trenes este sí es un simulador serio de llevar trenes así que os podéis imaginar que no es para jugar a... yo qué sé a llevar un trenado a pastilla a ver si vienen los americanos y los alban y los rehenes no, no es un juego de llevar trenes y ya está entonces habrá quien le haga mucha gracia creo que es bueno lo digo siempre creo que es bueno que haya esta variedad a la hora de entregar títulos pero bueno este claramente no es para ese público masivo y después en la tienda de GOG que os recuerdo que es la story de los DC de Project Red creadores de títulos como The Witcher o Cyberpunk 2077 pues están regalando un juego llamado Wonderlast Transiberiano que parece ser un juego narrativo que nos contaría una historia de dos personas en un tren de muy larga distancia la línea concretamente más larga del mundo se supone y uno de ellos pues le hace mucha ilusión es cumplir el viaje a su vida y el otro se supone que le parece un tostón de la muerte como probablemente nos podría parecer a muchos entonces la única historia es que lo regalan allí con lo que lo validamos si tenemos cuenta y creo que estaba en Guirilandes así que yo lo he validado pero no creo que me vaya a poner con él sin más esto es todo lo que he podido encontrar el fin de semana como siempre hay algún otro nombre por ahí que no he podido encontrar es más hay páginas en las que decían que el Marvel Avengers estaba también disponible en Xbox yo no he podido encontrar esa confirmación y de hecho como el juego yo ya lo tengo porque lo compré en esa plataforma pues es que ni me sale la opción así que no os lo puedo decir pasad buenos días seguid disfrutando del verano yo en principio todos los viernes seguiré aquí perdón no que hoy es sábado pero bueno todos los fines de semana seguiré trayéndoos este tipo de de noticias y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego